¿Qué tal? De nuevo aquí en Bruselas, en la actividad parlamentaria que ya está funcionando con toda la maquinaria a toda marcha. Y esta semana me gustaría destacar un par de cosas. En primer lugar, un debate que ha tenido lugar en la Comisión de Agricultura. Una cuestión desde nuestro punto de vista muy negativa. El Parlamento Europeo estuvo trabajando durante toda la legislatura anterior y ya estaba a punto de concluir un informe, una petición para que la Comisión Europea se comprometiera a poner en marcha un programa de compra de productos ortofrutícolas, fruta y verdura y leche para suministrarlo a los colegios públicos. Con esto ganábamos dos cosas. Por una parte, que los estudiantes, los niños de las escuelas pudieran tener acceso a una dieta equilibrada y a unos productos que están desapareciendo de su dieta, porque estamos cambiando, hacia una dieta que incorpora mucho producto con mucha grasa, con mucha manufactura, con mucho trabajo artificial. Recuperábamos eso, una dieta saludable, unos productos sanos y además comprábamos productos a los productores locales, a los agricultores que tanto lo necesitan, a los agricultores de las zonas de influencia de esos colegios y también a los productores de leche, porque la cuota lechera se acaba en el mes de abril y la crisis se ve venir. Era una forma de reaccionar. Pues bien, después de ese trabajo, después de muchas enmiendas presentadas y de que prácticamente todos los grupos estuvieran de acuerdo, llega la Comisión Europea y dice que es un programa que es muy complicado de poner en marcha, que no le interesa, que no es propietario, que no es prioritario y que probablemente lo dejará de lado. Una vergüenza, un trabajo hecho por este Parlamento, por vuestro Parlamento, por la Cámara de Representantes, por ese gobierno de la Comisión, de repente, menospreciado. Hubo un enfado general de todos los grupos políticos. Vamos a seguir batallando, vamos a seguir trabajando en ese informe, en ese reglamento, para que llegue a ser una realidad. Es prioritario y es necesario. Y el segundo tema que quería destacar, que creo que todos conocéis, es que hemos estado aquí, en el Parlamento Europeo, con una Comisión de los Afectados por el Virus de la Hepatitis C. No hace falta que os cuente más, tenéis muchísima información. No es una cuestión prioritaria, no es una cuestión urgente. Es una cuestión vital, de vida o muerte. El gobierno español tiene que facilitar esos medicamentos a las personas que, si no, están sentenciadas. Y detrás de todo esto hay también una cuestión muy europea. La lucha para conseguir que los medicamentos lleguen a los pacientes a unos precios aceptables. La lucha contra el lobby de las grandes industrias farmacéuticas, que tiene mucha presión aquí. La Comisión Europea, por ejemplo, siempre ha estado de su lado. Y vamos a luchar para que eso cambie, para que el acceso a los medicamentos sea una cuestión garantizada. Es un derecho básico y fundamental. Y nosotros estamos en ese trabajo, en esa lucha, porque somos vuestros representantes.